¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network. Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado. Link y código de descuento en la descripción de este video. Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Por el dragón de Len, que anda ahí boleteando por ahí. Bueno, lo que les traigo hoy es este plugin. Bueno, ya lo han leído en el título. En realidad es el Dragon Slayer, es decir, el mata dragones, se podría decir así. Con este plugin, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Como verán, el dragón anda dando vueltas. Este plugin va a permitir generar un dragón cada cierta cantidad de tiempo. Puede ser una vez que los jugadores lo maten, puede volver a reaparecer, se puede configurar el tiempo, el nombre del dragón, la vida, el daño, el mundo donde está. Se puede reiniciar, se puede resetear. Así que la verdad está muy chulo este plugin. Así que vamos a pasar a ver primero la página, por supuesto. Nosotros vamos a hacer clic aquí y ahí está Grandulón haciéndome compañía, como podrán ver. Vamos a activar aquí una cosilla, esto así. Y ahora aquí estamos. Como verán, este es el plugin Dragon Slayer. Miren de Lidiano que es completamente gratuito y funciona para todas estas versiones. Desde la 1.8 hasta la 1.14. Y para lo que están viendo este video, seguramente en el futuro, para versiones nuevas de Minecraft también va a estar funcionando. El creador es Jepa. Jepa con doble P. Y bueno, aquí están las características básicamente, que es lo que yo le estaba comentando. Requiere una dependencia nomás para el tema de los rewards, que son los comandos, porque al matarlo, también... ¡Ojo! Lo ha matado... ¿Qué verga? Ah, ¿lo ha matado a Grandulón? Ah, no, allá está Grandulón. Bueno, el bicho este también al matarlo, al dragón, nos va a entregar lo que sería un reward especial. Nos puede dar economía, nos puede dar comandos. También nos puede dar un huevo, que es un ítem dropeable. No va a aparecer como el huevo típico, sino que nos va a dar el ítem para que nosotros lo alcemos del suelo. Como verán, ahí está cargando a full. Por eso me he venido súper equipado aquí para poder eliminarlo. Pero ahora vamos a ver cómo configurarlo. ¿De acuerdo, ídolos? Nosotros vamos a hacer clic aquí, nos vamos a ir aquí, a esta carpeta. La carpeta es su servidor. Una vez que la tengan descargada, se van a ir a la carpeta Plugins, a la carpeta Dragon Slayer. Vamos a hacer una cosa, nosotros vamos a poner Barra Spawn. Ahí estamos. Vamos a activar aquí esto. Ahí está. Esto es cosa mía nomás. Esta es la info del canal y todas esas cosas para los más curiosos. Como siempre, también les quería decir que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a DBA Hosting. Con un código también de un 10% de descuento en cualquier servidor, BPS o Hosting de Minecraft. Y también el link de Zongoda, la página oficial de Zongoda. Una página donde hay un montonazo de plugins muy chulos que subimos aquí al canal. Es una página como Spigo, como Wookiee, pero se llama Zongoda, que es de Brianna, una developer. Que está una pasada. También van a tener aquí en la descripción. Dicho esto, ahora sí vamos a configurar como Dios manda. Ahora vamos a abrir, perdón, acá estábamos. Carpeta plugins, carpeta Dragon Slayer. Vamos a editar el config.ml con Notepad++ con este archivo editor. Acá vamos a poner que sí. Como verán, esto es lo que se puede editar. Bien, acá está el prefijo del plugin que nos va a escribir a la hora de introducir, valga la redundancia, el comando Barra Dragon Slayer. Que es este. Dragon. A ver que me voy a poner así. Ahí estamos. Ojo. Dragon Slayer. Si ustedes ponen Dragon Slayer, como verán, acá dice The Couranty is no hero. Actualmente no hay un héroe que se haga llamar a sí mismo como el mata-dragones. Bien, este mensaje se puede configurar. Eso quiere decir que nadie ha matado aún al dragón. Bien. Que más tenemos por aquí si quieren habilitarlo o deshabilitarlo al plugin. Aquí si lo quieren deshabilitar, false cuando quieren hacer algún cambio. Y true si lo quieren habilitar. Esto, su fijo y force lo van a dejar así como está. Luego tenemos aquí el nombre del dragón. Como verán, este dragón se llama Smough, como el dragón del señor de los anillos. Muy chulo. El daño que hace este dragón es 10. Acá ustedes lo pueden editar. Pueden poner 20, 30, depende de qué tan difícil quieren que sea. Por defecto viene 10. Yo lo voy a dejar así. La vida del dragón son 200, que es lo que viene por defecto. Que siempre cuando hablo se me cruza un gallo, tío. Qué verga. Bueno, esto lo podrían editar en función a qué tan difícil quieren que sea. Le podrían poner 5.000 de vida si quieren que sea muy difícil. Bien. Luego la experiencia que nos va a dar al matarlo. Esto también es configurable. 12.000. Son como 30 niveles, que es lo que viene por defecto. Ustedes podrían poner aquí 50.000. Si quieren que dé un montón. Luego el reward en economía. Acá requiere una dependencia del plugin Bault. Que es completamente gratuito. Lo pueden buscar en Spigot. Es con B corta. Se escribe Bault. Es muy fácil de encontrar. Y bueno, a estas alturas creo que todo el mundo lo conoce. Luego tenemos aquí el Egg Chance. Tiene actualmente un 0.3%. Un 1 significaría un 1.0 que va a caer siempre. Un 0.3 es decir que cada 10 veces va a caer 3. Esto lo pueden editar ustedes. Yo voy a poner aquí 1 para que siempre tire. Luego el Egg Items. Que si eso es lo que les comentaba. Que suelte un ítem al morir. En vez de dejar el huevo va a soltar un ítem. Yo lo voy a poner en True. Para que ustedes lo puedan ver. Luego el Cancel Egg. Este no sé. Ah, Cancel Egg. En el caso que no quieran que tire un huevo. Yo sí quiero que tire por supuesto. Block Griff. En el caso de que ustedes quieran que el Ender Dragon no pueda grifear. Es decir, no pueda destruir bloques cuando pasa. Esto lo pueden poner en True o en falso. En el caso que no quieran. Yo lo voy a poner True. Para que no pueda destruir nada. Para que ustedes puedan poner un Spawn o algo así en el mundo. Que se va a reiniciar también. Este es el Respawn Delay. Cada 360 segundos va a estar apareciendo cada vez que lo maten. Ustedes acá pueden poner 60 segundos. Si quieren que sea cada 1 minuto. 360 segundos. Si no me equivoco son 5 minutos. O 2 minuto y medio. Bueno, algo así. Luego tienen aquí el Max Dragon. Pueden poner más de un dragón al mismo tiempo. Podrían poner 2, 3, 5. La cantidad que ustedes quieran. Yo en mi caso voy a poner 1. Un momento que quiero ver que se esté grabando todo. Por supuesto que se está grabando. Muy bien Maximal 628. Luego aquí el Slayer. Bueno, esto no entiendo bien que es el Slayer. Ustedes lo pueden investigar por supuesto. Con mucha más profundidad. Yo no lo voy a hacer para que no se haga demasiado extenso el video. Y bueno, acá tienen un montón de variables más que ustedes la pueden ir viendo. Por ejemplo la de Reset World. Esta la vamos a poner en True. Para que una vez que muera el dragón se reinicie el mapa. Y todo lo que hayan construido los jugadores hayan roto. Se vuelva a generar, ¿ok? Luego el tiempo en el que se va a reiniciar el mundo. Acá está en Tix. Si no me equivoco en segundos. 300 segundos. Que serían 5 minutos. Luego Respawn Player. Para cuando los jugadores se están reiniciándose el mundo. Los manden nuevamente al lobby. Ustedes pueden poner True. Los va a mandar al Spawn. Y bueno, acá hay un par de comandos. El Respawn Command. En el caso que quieran que se ejecute un Broadcast. O lo que ustedes quieran. Luego el mundo que viene por defecto. World-D-End. Este es el nombre que viene por defecto en todos los Minecraft. En todos los servidores por supuesto. Max Dragon. En ese mundo 1. Y acá dejan 1. Y create portal. En el caso de que quieran crear un portal. Para dirigirse a ese lugar exacto. ¿Bien? Pueden cambiar por True o por False. Y aquí tendrían todo lo que sería la traducción del plugin. Ustedes lo pueden traducir todo al español. ¿Bien? Teniendo en cuidado el pollo. El gallo. El gallo que me sale en la garganta. No teniendo en cuidado el gallo. ¿No? Max Mar. Teniendo con cuidado aquí el tema de las variables. Todos los que empiecen con el signo pesos. El signo dólar. Como quieran llamarlo. Y seguido es una variable. Por ejemplo. Esta es la variable que va a tomar el nombre del dragón. Que en este caso se llama Smout. Como el dragón del Señor del Anillo. Que también lo pueden cambiar ustedes por el nombre que quieran. Y esta variable que es Slayer. Tomará el nombre del que lo ha matado. O sea el nombre verdadero. Luego acá Killed. Esto si lo pueden configurar. Esto como verán es otra variable. Bueno. Así ya lo van a poder ir identificando ustedes. Esta es también la variable Slayer. Es la variable que va a tomar del nombre del asesino. Y bueno. Se puede cambiar y traducir todo absolutamente todo al español. ¿Bien? Una vez realicen todos los cambios. Van a poner Barra Dragon Slayer Espacio Reload. Como verán la configuración se ha recargado. Van a agarrar su servidor. Le van a poner Stop. Y lo van a iniciar nuevamente. Stop. Yo voy a hacer una pequeña transición. Y cuando ya estemos de vuelta. Cuando se haya recargado esto. Voy a volver. ¿Ok? Bien ídolos. Ahí se vio la pequeña transición que les comentaba. Ya estamos de vuelta. Ya he reiniciado lo que sería el servidor. Acá voy a activar una cosilla así. Vamos a desactivar esto. Y vamos a ir directamente. Barra MB CP. Y ahora vamos a poner el nombre del mundo del M. En mi caso es World. Y en bajo D. Y en bajo N. Le damos a Enter. Vamos a aparecer acá. Justo aquí. Maxfile 628. Como siempre. Me ha faltado mostrarle una cosa. Ídolos. Con el comando. Barra. Dragon Slayer. Espacio. Set. Spawn. Espacio. Las coordenadas. Donde estén ustedes que quieren que aparezca el dragón. En este caso. La pueden apretar. Pueden apretar este 3. Para que se les abra. Aquí está la coordenada en X. En Y. Y en Z. Como verán es 0. No le den bolilla esto que está acá. 65 y 0. Entonces yo pongo. Dragon Slayer. Espacio. Set. Spawn. Espacio 0. 65 0. Espacio. El nombre del mundo. Lo podrían poner incluso en el mundo World. El mundo survival. En un mundo especial. Que se llame dragón. Como ustedes quieran. Yo en mi caso. Es Word. Ben. Donde quiero que aparezca. Y le van a dar a Enter. Y le va a decir que han seteado correctamente. Lo que sería. El lugar de reaparición del dragón. Bien. Ahora vamos a poner el comando. Para que aparezca nuevamente. Tienen que poner barra dragon. Espacio. Porque yo ya lo he matado. El alto file. Dragon. Dragon. Slayer. Espacio. Force. Respawn. Y ahora vamos a ver. A ver si aparece aquí el dragón. ¡Ojo! Ahí lo tenemos. Smout. Este es el dragón del plugin. Como verán tiene su nombre custom ahí. Y también su vida custom. Vamos a darle masa. Como verán. Tiene su 50 de vida. Pero cuesta bastante matarlo. Ojo al piojo. ¡Vámonos! Acá le vamos a dar masa. Acá hay que aprovechar y pegarle duro y duro contra el muro. ¡Ojo! Ahí se nos va a escapar. Y bueno. Es toda una técnica ancestral poder pegarle los flechazos. Porque hay que ver hacia dónde se dirige. Calcularle más o menos la trayectoria. Y bueno. Aprovechar donde está aquí. Hay que darle con toda. ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! Observen esa cagada que le hemos pegado ahí al dragón. ¡Vámonos! A ver si le podemos predecir un flechazo. Ahí estamos. ¡Vámonos! Lo que más me costaba a mí generalmente cuando lo hacía el dragón era uno equiparme. Me acuerdo. Costaba un montón cuando lo hacía en survival solito. Y también poder atinarle esa flecha. Olvídense. Ustedes no pueden volar. El dragón les hace daño. Yo ya estoy en modo creativo. No me puede hacer daño. Lo estoy haciendo así para que no se haga muy extenso el video. Ahí le hemos pegado un buen flechazo de eso a distancia. Como verán hay que calcularle más o menos la trayectoria por donde él se va a mover. Y ahí le vamos a dar. Toma Smout en tu cara. Este es Smout, el dragón del señor de los anillos. Y este tiene 200 de vida. Y como verán lo difícil que es bajarle la vida. Es increíble. ¡Vámonos! A ver si le pegamos otro flechazo. Aquí viene. Acá cuando se pone aquí ya no se le pueden pegar flechazo. Hay que darle a espadazo puro. Y bueno, como yo tengo una buena espadita. Le estamos dando para que tenga y reparta. ¡Ojo! Mmm, Smout en tu cara. Vamos a tirarlo. ¡Ja! Esta poción. Y ahí está Gordinflon y Grandulón. Observando nomás. Porque no me ayudan un carajo. Vamos a ver dónde anda este Smout. Vení para aquí. ¡Vámonos! A ver con la poción de daño cuánto le pegamos. Ahora sí le estamos dando para que tenga y reparta. A ver si le predecimos un poco más. A ver. ¿Para dónde vas a venir Smout? ¿Para aquí? ¡No! Me hace lole. ¡Vámonos! Ahí tiene. En toda la boca. Generalmente cuando él está volando así y girando. Hay que tratar de predecirle el movimiento. Y pegarle para que vuelva a la fuente. Y ahora le vamos a dar con todo lo que tenemos. A ver si se muere aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muere Smout! ¡Listo! Ahí lo tenemos. Ha muerto Smout. Como verán. Me ha dado. Acá dice Maxmarce28. Kill it Smout. And become the new Dragon Slayer. Es decir que me he transformado en el nuevo Mata Dragones. Vamos a ver que tenemos aquí en el piso. Tenemos el huevo de dragón. No aparece aquí en el bloque como sería normalmente. Sino que lo tenemos ahí listo para alzar. Y ¡Tarán! Tenemos aquí el huevo del dragón. Y también tenemos la experiencia custom que nos ha dado que habíamos configurado. Para que ustedes vean con 200 de vida lo que cuesta matarlo. Imagínense si le ponen 1000 y le agregan daño. Sería la verdad una locura. ¿Bien? Vamos a ver que más nos dice aquí en el interfaz. Hemos recibido 2500 coins por matarlo. Gordín Flon ha subido a nivel 53. ¿Qué? Observen toda la experiencia que le ha dado Gordín Flon. Y bueno. A Grandulon también al parecer. Ahora refleja daño. Bueno. Le han dado más habilidades. Eso es de otro plugin. Ídolo. No me hagan caso ustedes. Ese es el My Pet. Que lo pueden ver también en mi network. Play.ggcraft.com Al igual que este plugin que está en el survival actualmente. Lo pueden ir a ver y a testear para ver si les gusta o no. Y de esa forma lo ven full editado. Y a ver si lo ponen o no en su servidor. Bien. Es muy sencillo de configurar. Como habrán visto el plugin. Y sin lugar a duda le va a dar un toque único a su servidor. Y lo va a hacer destacar de entre los demás. Observen Gordín Flon donde se ha quedado. Ahora cuando pasen los 360 segundos. Va a respawnear nuevamente Smout. Y lo vamos a poder matar. Bien. La verdad está una pasada. Una verdadera pasada. Y es un plugin completamente gratuito. Y bueno ídolo. Ya saben. Hasta aquí va a ser el video de hoy. Ya saben. En realidad no. En realidad ya saben que todos los días. Lunes y viernes subimos videos. Eso si es lo que saben. Todos los días lunes y viernes estoy subiendo videos. Estamos subiendo videos de plugins. No se porque hablo en plural. La costumbre. Estoy subiendo videos de plugins. Subing variados. Pónganme aquí en los comentarios. Que plugin le gustaría ver. O que dudas tienen respecto a este plugin. Y con gusto. Les voy a leer. Y les voy a responder. Leo todas sus preguntas. Ok. No olviden darle a like. Y suscribirse. Activen la campanita. Para no perderse ningún video. Y será hasta la próxima. Adiosito. Chau chau. Adios. Ahora si. Hacemos así. Pim. Y acá nos pasamos aquí. Adiosito. Tengo que hacer el subnormal. Si no, no me puedo ir. Jejeje. Suscribite. Suscribite. Comenta y dale a like. Suscribite. 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 Comenta y dale a like.